Seis estructuras metálicas construidas de manera ilegal en el parterre central que divide las etapas del fin perico y pingüino de socio vivienda 2 fueron retiradas durante la sexta intervención desarrollada por equipos integrados por elementos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el municipio de Guayaquil. Un total de 159 servidores policiales y 189 miembros de las Fuerzas Armadas se activaron y acompañaron a funcionarios del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil en el retiro de las estructuras metálicas instaladas por grupos delictivos que mantienen en zozobra a los habitantes de este sector. Esta intervención es la primera que se cumple en el lapso de la ampliación del estado de excepción dispuesto mediante decreto ejecutivo por el presidente Guillermo Lazo. La sexta intervención es parte de las acciones dirigidas a la recuperación de espacios públicos y para establecer de manera consensuada posturas que vayan en beneficio de la paz y tranquilidad de la ciudadanía. Durante los 30 primeros días de estado de excepción, en socioviviendas se ejecutaron cinco intervenciones durante las cuales, de manera cronológica, se destruyeron los reductores de velocidad que impedían el paso fluido de los automotores, se borraron los murales que contenían figuras y leyendas de agrupaciones criminales y se retiró más de 80 estructuras metálicas. Y es así como las autoridades combaten desde todos los frentes a la inseguridad que viven los habitantes de socioviviendados. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar